El blanco, se vienen vientos positivos en el Partido Liberal. Como lo dije en los datos anteriores, vientos positivos. Miren la foto de Jaime Esteban con Juan Diego. Miren los concejales ya en la línea con Michael. Se avizora el aval. Bacano, chévere. O se unen, o cuchuflí. O empiezan a hablar con sinceridad. Y no, con una hipocresía. O si no, pierden chicha y limoná. O se ponen serios, o si no, otros llegan y se les meten por la mitad. En el blanco, Javier Darío Marulanda. Puerto Caldas, La Virginia, Belén, Marsella, Huática, Santuario, Mistrato. Vienen buscando adeptos y ganando adeptos. Con su hoja de vida, con su perfil. Recogiendo, ya lleva alrededor de 100 mil firmas. Haciendo una labor interesante en su campaña a la gobernación del departamento de Risaralda. Alexander Pérez, silencioso y callado. Se quiere ganar los honores del pacto histórico. Vamos a ver. Después de ese pacto histórico, buscará aliados, socios. Tal cual como lo dijo usted este pasado viernes, en tiro al blanco. En el blanco, Álvaro Arias, humilde, sencillo, trabajador, hoja de vida impecable. Moviéndose como pez en el agua, izquierda, derecha, centro. Es decir, no está hablando de movimientos políticos, sino de estrategias políticas. En el blanco, hombre, Michael Lopera. Lopera va creciendo en sus pretensiones, en sus intenciones. Cuando ellos se unen a trabajar duro, se dijo, un fin de semana bien positivo para los políticos que están en campaña, tanto para la alcaldía como para la gobernación.